Alcohólicos Anónimos te ayudarán a solucionar tus problemas de alcoholismo. Si estás preocupado por tu manera de beber, llámanos al 011-4325-1813. Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte. Para que todas las personas que lo necesitan tengan su silla de ruedas, la ONG SILSA realiza la campaña nacional Llegar a Más. Durante los próximos dos meses, SILSA duplica la cantidad de sillas de ruedas que entrega mes a mes en forma gratuita. Por eso, si conoces a alguien que necesite este elemento y no cuente con los medios para obtenerlo, comunicate con SILSA al 0810-777-9999. Vos podés hacer que nuestra ayuda llegue a más. ¿Por qué no usás cinturón de seguridad? Me olvido. Hace 30 años que manejo sin usar cinturón y nunca me pasó nada. Por unas cuadras. Me arruga la ropa. En el asiento de atrás. No hace falta. Yo siempre voy despacio. En la ciudad, cinturón. ¿Para qué? El último año, más de 1.100 personas murieron por no usar el cinturón de seguridad. La realidad es que chocar de frente a 50 kilómetros por hora sin cinturón equivale a caer de un cuarto piso. En taxis y remises también. Ajustate a la vida. Usa siempre el cinturón de seguridad. Luchemos por la vida. Considerando que la vida es única e irrepetible, teniendo todos los seres vivos un mismo origen y habiéndose diferenciado en el transcurso de la evolución de las especies, se proclama que... Todos los animales tienen los mismos derechos a la existencia dentro del marco de los equilibrios biológicos. Esta igualdad no oculta la diversidad de especies y de individuos. Declaración universal de los derechos del animal. Artículo primero. 4 de octubre. Día mundial de los animales. Fin del espacio publicitario. Sistema de programación. Activado. Una imagen vale más que mil palabras. En nuestra ciudad, donde todo se ve y poco sienten el verdadero significado de la palabra, transmitimos las 24 horas, palabras y buena música, construyendo imágenes propias. El botón de la esquina de casa. Cuando salgo a barrer la vedera, me se acerca el canalla y me dice, Pipistrela, Pipistrela. Tengo un gozo armercán que me mira. Es un dano engrupido de criolla. Yo le pongo lo ojo para arriba. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Pipistrela, como todos los viernes, viernes pasado el primer programa y el segundo, muchísimas gracias por estar del otro lado. Estamos en Radio Abasto TV, www.abastoradiotv.com.ar para escuchar por internet. El director Martín Enríquez está del otro lado, controlando todo, que salga bien. Y mi nombre es Susana Acuña. Estamos escuchando tango, estuvimos invitando, invitando para que ustedes puedan ir a pasear. Hay muchos eventos mañana, eventos importantes, eventos lindos. Y bueno, si uno puede llegarse, estaría bueno poder compartir un poco de música. Aunque no es música de tango, no tengo novedades a nadie, me ha llamado por decirme que hay algún evento de tango. Hay peñas tangueras, pero yo no he traído la lista. Y ya el próximo viernes vamos a deponer. Pero sí sabemos lo que se viene. Lo que se viene el 8 de junio. Tenía los cardones a puro tango. Homenaje o tributo a Tita Merelo, donde tendremos la actuación de Marcelo Aragón, Enrique Vera, Raúl Marcos, en la guitarra de Víctor Rudueña, y ella, Maggie, en la piel de Tita. Así que no se lo pierden. Tributo a Tita Merelo, en los cardones, el 8 de junio, a partir de las 21 horas. Ahí estaremos a puro tango. Están todos invitados. Vayan agendando. Los cardones quedan en la calle Borges, 2180, Palermo Sojo. Ahí los estaremos esperando. Ya anoten, vayan tomando nota del día. Es un día miércoles, pero termina el espectáculo temprano, así que tienen tiempo para dormir y levantarse para ir a trabajar tranquilamente. Vamos a comenzar con música como corresponde, en Pipistrela. Y les digo yo, percanta que me amurastes en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida, espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Por eso me encurdelo, por olvidarme de tu amor. Noche triste para ustedes. Música En lo mejor de mi vida, dejándome calmería y esplino en el corazón Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi serio abrazado Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdo el ojo olvidarme de tu amor Cuando voy a mi cotorro, lo veo desordenado, todo triste y abandonado Me dan ganas de llorar, me detengo largo rato campañando tu reclato pa' poderme controlar Ya no hay en el bulín, aquellos lindos coracitos arreglados con bonitos, todo de un mismo color Y el espejo está empañado y parece que has llorado por la ausencia de tu amor De noche cuando me acuesto, no puedo cerrar la puerta, porque quedándola abierta Y me hago ilusión de volver Siempre llevo mi cosito pa' tomar con pasositos como si estuviera vos Y si viera la catrera como se pone cabrera cuando no lo vea la voz La guitarra en el ropero, todavía está curvada Nadie en esa canta nada, en esa cuerda se vibra Y la lámpara del cuarto, también un consenso ha sentido Porque solo lo ha querido, porque solo lo ha querido, y no se quería nombrar Ser tanta que me apuraste, es lo mejor de mi vida Y así estuvimos escuchando Mi noche triste, que fue compuesta por Pascual Contursi Y a quien se consideraba un precursor, un estilo transversor Y en 1917 la grabó Carlos Gardel, por el cual estábamos escuchando Mi noche triste, cantó y grabó por primera vez este tango Mi noche triste, que lindo Y bueno, y tenemos también, a ver, tomen un papel, una lapicera y vayan anotando 8 de junio, se viene homenaje, tributo a Tita Merilo ¿Dónde? Peña Los Cardones, Borges 2180, Palermo Soho Estarán actuando Marcelo Aragón, Enrique Vera, Raúl Marcos y ella, Tita En la piel de Maggie, por supuesto Ahí los estaremos esperando Tendremos invitados, bailarines, a todos los que quieran concurrir a bailar A pasar un rato lindo, ver a Tita, otra vez, recordar su forma de cantar Su forma de bailar, de moverse, ahí lo tendremos Ella, Tita Merilo, 8 de junio, Peña Los Cardones Borges 2180, Palermo Soho Ahí los esperamos, a partir de las 21 horas Y tenemos una novedad, Los Cardones Ha propuesto para esa noche el 2x1 ¿Qué es el 2x1? Cenan 2, paga 1 Traten de llevar el que va a pagar, ¿no? Y sí, porque, o si no, yo lo voy a hacer más democrático Antes de entrar, hagan un sorteo Así nadie se enoja Se ponen 1 o 2, y bueno, fíjense cuál de los 2 vamos a pagar Bueno, también tengo que comentar y agradecer La noche de este miércoles que hemos pasado en Los Cardones En pos de la Peña Solidaria para Cayú Porá Muchísimas, pero muchísimas gracias a la gente que concurrió Muchísimas gracias a todo el plantel de Peña Los Cardones Que nos han atendido muy bien Y sobre todo a los músicos Carlos Córdoba, Herve Coluna, Santiago Torres y Julián Silva Nos han faltado por cuestiones personales y de enfermedad Candela Maza y los hermanos Pajón Pero tendremos revancha en cualquier momento Y bueno, qué decir también de las familias de estos músicos Que han estado apoyando, del público Me sorprendió porque mucha gente extranjera ha ido Y les gustaba la... Había un grupito de alemanes que vinieron a cenar Por supuesto, les llamó mucho la atención el acordeón Porque Santiago Torres es un muchachito que toca chamamé Estilo Tarragos, pero también toca verdulera Que la verdulera sería un acordeón chiquito Que todos estos instrumentos, acordeón, bandoneón Vienen de afuera, y sobre todo es de Alemania Sobre todo el bandoneón Y el acordeón yo creo que a esta gente, a los alemanes Les trae mucho recuerdo en las polcas Porque tiene pocas notas y se tocan muchas polcas Y donde Santiago tocó una polca en homenaje a la gente alemana Que estaba ahí, y bueno, por supuesto Se le iluminaron la cara a los alemanes Y aplaudían Y así que muchas gracias Santiago Muchachito de 16 años En algún momento lo vamos a traer para que usted lo conozca Aunque difundimos tango Pero también el chamamé es nuestro folclore Y lo vamos a invitar para que venga por estos lados ¿Qué te parece Martín, eh? O si no, pediremos una obra especial Si Martín tiene, lo traemos a Santiago Torres Porque también estudia Y bueno, a veces se complica Y ahora que sabe que vamos a escuchar Que yo digo el himno, ¿no? El himno que nos representa Ese tango que a todos nos hace vibrar Donde los escuchemos Donde estemos Y si supieras que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti La comparsita para ustedes Pido permiso señores Este tango Este tango habla por mí Y mi voz entre sus sones dirá Dirá por qué canto así Porque cuando pibe Porque cuando pibe me acunaba en tango La canción materna para llamar el sueño Y escuché el rezongo de los bandoneones Bajo el emparrado de mi patio viejo Porque vi el desfile de las inclemencias Con mis pobres ojos llorosos y abiertos Y en la triste pieza de mis buenos viejos Cantó la pobreza su canción de invierno Y yo me hice en tangos Me fui modelando en barro, en miseria En las amarguras que da la pobreza En llantos de madre En la rebeldía del que es fuerte Y tiene que cruzar los brazos Cuando el hambre viene Y yo me hice en tangos ¿Por qué? Porque el tango es macho Porque el tango es fuerte Tiene olor a vida Tiene gusto A muerte Porque quise mucho Y porque me engañaron Y pasé la vida masticando sueños Porque soy un árbol que nunca dio frutos Porque soy un perro que no tiene dueño Porque tengo odios que nunca los digo Porque cuando quiero Porque cuando quiero me desangro en besos Porque quise mucho Y no me han querido Por eso canto tan triste Por eso Música La cumparsita letra de Pascual Contursi Enrique Maroni, música de Gerardo Matos Rodríguez Qué lindo tango, ¿verdad? Hermoso, la cumparsita Para ustedes, aquí estamos en Abasto Radio TV Teléfonos para que nos manden WhatsApp 11-32-57-6581 Para salir al aire es 54011532993184 Facebook, www.facebook.com Barra Radio Abasto TV Twitter, arroba Radio Abasto Tenemos todos los medios para que usted se comunique con nosotros ¿Estamos dónde? Radio Abasto TV El programa Pipistrela para ustedes Pipistrela No se olviden El 8 de junio Anote, agende Peña Los Cardones Borges 2180 Ahí Tita Merelo Sí, Tita Merelo ¿En quién? En la piel de Maggie Estaremos ahí haciéndole tributo Homenaje a Tita Merelo Junto a los cantores Marcelo Aragón Enrique Vera Raúl Marcos La guitarra de Víctor Ludueña Todos estaremos haciendo ese tributo a Tita Merelo A ella Tita La Tita La Morocha del Abasto Después vamos a decir al director que busque La Morocha No sé si es el título La Morocha del Abasto o La Morocha Cantado por Tita Merelo La queremos escuchar Estoy saludando a Vera, mi hermano que está allá en Santo Tomé, Santa Fe ¿Qué estás haciendo, negro querido? ¿Me está todo bien? Ya te hubiera visitado ya que vos me prometiste, me has mentido Que ibas a venir a pasar las vacaciones ¿No viniste? Y bueno, te he esperado Puse alfombra roja en la casa Un beso grande para Vera Él es amigo y aparte es integrante de Trébol de Cuatro Chavamés Chavamés Cero de Santo Tomé, Santa Fe Andan muy bien, ¿eh? Busquen en un YouTube En YouTube tienen todos los temas nuevos Así busquen Trébol de Cuatro Chavamés Uno de los temas que ha pegado mucho Amiga Virtual Muy de la época, ¿eh? Vera, un beso y un abrazo para todos los integrantes Y por supuesto para tu familia Estamos aquí desde Buenos Aires Radio Abasto TV Este programa Pipistrela Pipistrela que les está anunciando Que el día 8, 8 de junio Peña Los Cardones Tributo y homenaje a Tita Merilo Ahí ya la morocha Que escuchamos un tangazo Que escúchelo en ustedes, ¿eh? En la voz que lo van a escuchar más todavía Del barrio La Mondiola Sos el más rana Y te llaman Garufa por lo bacán Tenemos pretensiones que Bataclana Que hubiera hecho suceso con un gotán Mi noche llena de hastío Y de frío El viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombras Son la noche Y son las sombras Camino muy lento Mientras tanto la guerrúa Se acentúa con sus púas En mi corazón Y en esa noche tan fría y tan mía Pensando siempre en lo mismo me abismo Y por más que quiera odiarla Es desecharla y olvidarla La recuerdo más Garúa Solo y triste por la acera Más de corazón perdido Con tristeza de tapera Sentiendo tu hielo Porque aquella con su olvido Volve a abrir con la acera Perdido Como un duende que en las sombras Más la busca y más la nombra Garúa Tristeza Hasta el cielo se ha puesto a llorar De noche llena de hastío Y de frío Hasta el botón Se riantó de la esquina Sobre la casa En la hilera de foco Él nos dará el asfalto con luz mortecina Y yo voy como un descarte Siempre, solo, siempre, aparte Esperándote Las gotas caen en el sarco de mi alma Hasta los huesos calados Y llenado Y humillando este tormento Todavía pasa el viento Y empujándome Y empujándome Garúa Solo y triste por la acera Este corazón parecido Con tristezas de tapera Sentiendo tu hielo Porque aquella con su olvido Y abriendo la gotera Perdido Como un duende Que en las sombras Más la busca Y más la nombra Garúa De tristeza Hasta el cielo se ha puesto a llorar Ahora Del barrio La bondiola Sos el marrana Y te llaman garufa Por lo bacana Tienes más pretensiones De bataclana Que hubiera hecho suceso Con un botán Durante la semana Me está laburo Y el sábado a la noche Sos un doctor Te encaja las polairas Y el cuello duro Y te venís pa'l centro De rompedor Garufa Escucha que sos divertido Garufa No sos un caso perdido Tu mamá Dice que sos un bandido Porque supo que te vieron La otra noche En el parque japonés Caís a la milonga En cuanto empiezas Y sos para las mías El bañador Sos capaz de bailar La marsellesa La marcha Garibaldi Y el tromarón Con un café con leche Con un café con leche Y una ensaimada Rematás esa noche De bacanal Y al llegar a tu casa De madrugada Decís Yo soy un rana Genomenal Genomenal Garufa Garufa Escucha que sos divertido Garufa Ya sos un caso perdido Tu mamá Dice que sos un bandido Porque supo que te vieron La otra noche En el parque japonés Ahora sí escuchamos Garufa Fue grabada en 1927 Letra de Roberto Fontaina Víctor Soliño Música de Juan Antonio Collazo Anteriormente habíamos escuchado Garúa Que también Bueno, está como ahí Como que se equivocó Puede ser que Que esté equivocado el título Y pusieron Garufa en los dos También lindo tango Hermoso tango Estamos aquí Por Abasto Radio TV En el programa Pipistrela Te voy a pedir Enrique Si podés buscar La Morocha Por Tita Mirelo Vamos a estar dedicándoselo A Roxana Que está escuchando A Elena Elenita Feliz cumpleaños Tarde pero seguro Tarde pero seguro Son todas productoras de radio Y me han atendido muy bien Cada vez que voy Para aquellos lados Así que le envío un saludo A todos A todos También Antonio Farías Que anda por ahí También productor De un programa Tenemos a Lucas Orué Chiquito de 11 años Que toca muy bien A Corrión A su papá A su tía A todos A toda la parte De Santa Fe A lo largo Y a lo ancho Para que no digan nada Que no salude Por ahí me olvido de alguien Ocurren estas cosas Ocurren Y bueno Vamos a continuar Vamos a continuar Con algo también Un tangazo Yo le diría Un tangazo Escuchen Como comienza Barrio Barrio Que tenés al alma Inquieta De un gorrión Sentimental Penas Ruego Es todo barrio Malevo Melodía De Arrabal Barrio Plateado Por la luna Rumores De milongas En toda tu fortuna Hay un cuello Que resonda En la cortada Mi tonja Mientras Que una pereza Limpia Con la flor Que Era coqueta Bajo la quinta Luce un farol Barrio Viejo barrio Que tenés el alma Inquieta De un gorrión Sentimental Vena Vena Ruego De todo el barrio Malevo Melodía De Arrabal Viejo Barrio Perdonar 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 Si al evocarte Se me pianta Un lagrimón Que al rodar Que al rodar Que al rodar En tu empedrado La blondiza La blondiza De la rubia Todo el barrio Todo el barrio Manejo Melodía De Arrabal Viejo Barrio Perdonar Si al evocarte Se me pianta Un lagrimón Y así estuvimos escuchando Melodía De Arrabal De 1932 Letra De Alfredo Lepera Y Mario Sopi Y música de Carlos Gardel En la interpretación De Nelly Omar La señora Del tango Nelly Omar Que vos Que vos Y aparte Nos has Acompañado Casi Casi Hasta los 101 años Y a los 100 años Yo la fui a ver Hice una presentación Allí por Castelar Y que señora Muy bien llamada Señora del tango Estamos en Abasto Radio TV Todos los viernes A partir de las 12 horas Hasta las 13 Con Pipi Estrela Me habían pedido La morocha Pero como no tenemos Amado Se ha escapado La morocha Por Tita Merelo Vamos a poner Y darle el gusto A Roxana De escuchar A la señora Del tango A la señora Tita Merelo A la morocha Del abasto En Se dice de mí ¿Vamos? Espero que te guste Se dice de mí Se dice que Soy Y era Que camino A los malevos Que soy chueca Y que me muevo Con un aire Con patrón Que parezco Neguizamos Mi nariz Es puntiaguda La figura No me ayuda Y mi boca Es un buzón Si charlo Con Luis Con Pedro Con Juan Hablando de mí Los hombres están Critican Si ya La línea Perdí Se fijan Si voy Si vengo Que a más de un gil Dejé de a pie Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Y murmurar Y murmurar hasta rebuznar Más la fealdad Que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirán Que me engrupí Porque modesta Siempre fui Yo soy así Así se canta Se lo trabo a todos Pásense para este lado Modoche Y Cinti Soy de la Basta Ahí tenemos Estuvimos escuchando ¿Qué estuvimos escuchando? Estuvimos escuchando Melodía de Arrabal Ya lo dijimos Y Me estoy saludando A Candela Maza Que está Este fin de semana Se viene con toda Candela Maza Junto a Ángela e Irene Estarán presentando Un evento muy lindo El sábado 21 Estarán Candela Maza Y Ángela e Irene A ver Dónde la vamos a poder ver A ellas Vamos acá Este Estarán Cuando Ya lo vamos a buscar Acá está Lo que amamos tanto Se llama Candela Maza Ángela e Irene Lo que amamos tanto En Telce Maza 177 Almagro Capital Federal Ahí estarán Juntas Ángela e Irene Candela Maza Mañana A partir de las 21 horas Ahí estarán Candela Maza Y Ángela e Irene La calle Estilce El lugar Estilce Maza 177 Almagro Y también tenemos Para ir A ver A ver A ver A ver Marcelo Toledo Presenta sonidos y colores De mi tierra Mañana a las 21 horas En teatro del viejo mercado Sonidos y colores de mi tierra Ahí en el abasto Ustedes ya lo conocen Y pueden ir A ver A Marcelo Toledo Y adquirir el disco Si les gusta Y pasar un buen momento Esto es Para este fin de semana Están todos invitados Los estoy saludando Gracias Veira Gracias por estar escuchando Gracias por el otro lado Y cómo no te voy a saludar Si vos me estás escuchando A veces se me pasa Porque bueno La hora es corta Y uno tiene que dar Un montón de cosas Y bueno Y no es por mala fe Es porque a veces se pasa ¿No? Suele ocurrir ¿Dónde estamos? Estamos en Buenos Aires En Radio Abasto TV www.abastoradiotv.com.ar Por internet No se escuchan Radio online Whatsapp 11-3257-6581 Al aire 5401-1532-9931-84 Facebook www.facebook.com.ar Radio Abasto TV Twitter Arroba Radio Abasto Todo para que se comunique Con nosotros Que estemos cerca Que Cambemos opiniones Y que pidan lo que les gusta Música O que programa Les gustaría tener acá Y ahora viene un tema Muy pero muy Que tuvo muchísimo éxito Mi Buenos Aires querido Cuando yo te vuelva a ver No habrá más pena Ni olvido Para ustedes Para vos Y para vos Mi Buenos Aires querido Mi Buenos Aires querido Cuárdeno yo te vuelvo a ver Lo habrá más pena Ni olvido El farolito de la calle En el que nací Fue la sentidera de mi progresal de amor Bajo su quieta lucecita No habrá más pena A mí te ves tan luminosa como un sol Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver Si una porteña de mi único querer Y oigo la queja de un pantoneón Dentro de mi pecho Vida rienda el corazón Mi Buenos Aires Tierra florida El rol de mi vida termina Bajo tu árbaro No hay desenca Vuelan los años Pero se olvida el dolor En Caravana Los recuerdos pasan Con una esfera Dulce de emoción Quiero que sepa Que ha de bocarte Se van las penas Del corazón La verdadera De mi calle De Azravar Donde sonríe Una muchacha y temblor Quiero de nuevo yo volver a contemplar Aquellos ojos que acarician la luvial En la cortada más maleva una canción Dice su peca de coraje y de pasión Y una promesa y un suspirar Borra una lágrima de pena Aquel canetá Vivo en los aires Caído Cuando lo te vuelvo a ver Cuando habrá más pena Ni olvido Mi Buenos Aires querido 1932 letra de Alfredo de Le Pera Y música de Carlos Gardel Por Carlos Gardel Mi Buenos Aires querido Y respecto a esto A mi Buenos Aires Yo les voy a leer una poesía Que dice así La magia de Buenos Aires Buenos Aires Ciudad mía Puerta grande Que abre al mundo Para toda novedad Casi mágica armonía De mi mufa y mi alegría De tu ruido y tu humedad Sos la piba que el infarto Nos acerca por Florida Sos la mesa compartida Con amigos en un bar Una pausa en la carrera Y también una manera De vivir y pensar Buenos Aires Donde vivo Mi alma y cuerpo Te proclaman Para siempre su lugar Diario clásico motivo De los tangos Que no escribo Y que nadie ha de cantar Sos nostalgia Sos progreso Entre gris y colorida La magia de Buenos Aires De Oscar Horacio Di Napoli Que nació en 1948 En el barrio de Paternal Desde 1959 Vive en la zona oeste Él dice Los recuerdos de la infancia El barrio natal Lugares y personajes Emblemáticos de Buenos Aires Distintas escenas De la vida cotidiana Me inspiraron Este libro de poemas Escrito en un estilo clásico Que caracteriza Toda la obra poética Del autor Por supuesto Tiene muchos poetas Y esta parte del libro Se llama Mis tangos Que no han sido Y este primero Que he leído Se llama La magia de Buenos Aires Y tiene otra Que dice acá Muchacha de mi tiempo Celosa las estrellas Te miras desde el cielo Luciendo los modelos De dioro De carrín En tanto yo me paro A ver en la vereda Lo lindo que te queda El suéter Un bulgin Escote que provoca De frente Y por la espalda Airosa minispalda Botitas en los pies El pantalón La línea El traje más sencillo Las trenzas Sus bliquillos Me gusta como estás El club El sol El aire La tarde de deporte Te ve lucir tu porte Con un conjunto sport Las fiebres del verano Y en una tarde de esas La malla de dos piezas Solera, gorra y short Las facultades meta De un mundo Que te apremia La escuela La academia Computación inglés El arte te fascina El arte te fascina Y esta parte Y esta parte es donde dice Los tangos Que no A ver Vamos a leer exactamente El título Mis tangos que no han sido Mis tangos que no han sido Mis tangos que no han sido Bueno Estamos en Pipistrela ¿Vamos a escuchar un poquito Pipistrela? Pipistrela El 8 de junio El 8 de junio Peña Los Cardones En la piel de Maggie Por supuesto Representando Y haciendo un homenaje Y tributo A Tita Merelo A ella La morocha Pipistre Escuchen La vamos a tener ahí En el escenario El Peña Los Cardones Tita Merelo Día 8 de junio A partir de las 21 horas Peña Los Cardones Borges 21.80 Palermo Sojo Estarán acompañando a Tita Marcelo Aragón Enrique Vera Raúl Marcos Y en la guitarra Víctor Ludueña Ahí estaremos todos Ustedes también Ustedes también Y saben qué Van a ir a cenar Dos por uno Comen dos Paga uno Qué bueno No hay excusa Para perderse Este homenaje A Tita Merelo Aparte van a salir encantados Cuando le vean a Tita Merelo Cómo se mueve el escenario Como en aquellos tiempos Tita Merelo 8 de junio Peña Los Cardones Borges 21.80 Palermo Sojo Ahí estaremos Rindiendo el homenaje Ahí está Morocha Y ahora Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños Prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel Y es mucha Pero lucha y se desangre Por las ve que lo empecina Música ¡Gracias por ver el video! Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ancias Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose en regina y en la pan de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón Crecio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó Vacío ya de amar y de esperar a esa traición Si yo tuviera el corazón, el corazón que vi Si yo tuviera como hacer, un querer sin perecer Es posible que a tus ojos, que hoy me gritan tu cariño, los cerraran con mis besos Sin pensar que eran como esos, otros ojos los perversos, los que hundieron mil Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si olvidara la que ayer, los besos los si pudiera amarte Ay, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor Y uno, en 1943, letra de Enrique Santos Dicepolo, música de Mariano Mores que hace muy poquito nos dejó Mariano Mores, compositor y pianista de la orquesta de Francisco Canaro director de la orquesta lírica popular con la que ofreció conciertos por todo el mundo En esta versión cantaba Julio Sosa 1, este tango Vayan agendando, 8 de junio, 8 de junio Peña Los Cardones, Borges 2180, Palermo Sojo Estaremos presentando tributo y homenaje a Tita Merelo Ahí estará Magui, en la piel de Magui, Tita Merelo Cantando los éxitos de Tita Merelo Le acompañarán Marcelo Aragón, Enrique Vera, Raúl Marco y en la guitarra Víctor Luz Dueña Ahí estaremos, esperándolos a ustedes Peña Los Cardones, Borges 2180 Y para que puedan cenar tranquilos, dos por uno Han tenido la amabilidad y la atención La gente de Los Cardones de proponernos esto La cena, dos por uno Comen dos, paga uno Está muy bien, eh Está muy bien para que puedan disfrutar de un gran espectáculo tanguero Y recordar a nuestra morocha Esto es el 8 de junio A partir de las 21 horas Peña Los Cardones, Borges 2180, Palermo Sojo Ahí los estaremos esperando Teléfonos para WhatsApp 11-32-57-65-81 Al aire 5401-15-32-99-31-80 Facebook, www.facebook.com Barra Radio Abasto TV Twitter, arroba Radio Abasto Ustedes pueden comunicarse Y pedir lo que ustedes gustan escuchar Cuando se puede, se lo pasará Y bueno, opinar sobre los programas también Estoy hablando de Mimino Oriega Mimino Oriega, cantora santiagueña Ella que está allá por la ciudad 8 de abril Así estaremos, le estamos mandando saludos También a Mario Ruiz Otro conductor, productor y locutor de LB11 A José Luis y Sonia Oliveras Que son directores de Radio Oliveras Allí por General Rodríguez Un beso grande para todos Y beso a las preciosas niñas Y al jovencito tan guapo que tiene A Santiago Y bueno, me han pedido un tema Pero no lo podemos encontrar Vamos a buscar después otro tema Como para pedir con placer Pero mientras tanto Mientras tanto Lástima, abandonión mi corazón Tu ronca maldición maleva Tu lágrima de ron me lleva Hasta el hondo bajo fondo Donde el barro se subleva Para ustedes La última curda La última curda La última curda Lástima, abandonión mi corazón Tu ronca maldición maleva Tu ronca maldición maleva Tu lágrima de ron me lleva Hacia el hondo bajo fondo Donde el barro se subleva Ya sé No me digas Tenés razón La vida es una herida absurda La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una curda nada mal Mi confesión Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me dijo Y háblame simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Ya sé que me hace daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla Abandonión Y busca en un licor Que atorda La curda que al final Termine la función Corriéndole un telón Al corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor Botea tu rezongo lerdo Marea, culicor y arrea La trompilla de las urdas Al volcar la última curda Cerrame el ventanal Que arrastra del sol Su lento caracol de sueño No ves que vengo de un país Que está de olvido Siempre gris Tras el alcohol Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me dijo Y hablame Y hablame simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Ya sé que me hace daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla Que tiembla Abandoné hoy Y buscan un licor Que aturda La curda Que al final Termine la función Corriéndole un telón Al corazón La última curda En 1956 Cátulo Castillo Y Aníbal Troilo Y ahora lo escuchamos Con Aníbal Troilo Y Goyeneche Leopoldo Esverico Toca en grandes orquestas Como las de Piazola Y Salgana Hasta convertirse En uno de los mayores Intérpretes del bandoneón Y así estamos Recorriendo un poquito De lo que es el tango De lo que es la música ciudadana Del 2x4 Y que nos representa En todo el mundo En todo el mundo Los japoneses Se volvieron locos Escuchando tango En todas partes Se baila el tango De distintas maneras Quizás Estilizados Alargados Pero se baila el tango Se escucha nuestra música ciudadana Estamos en Pipistrela Programa que está Todos los viernes A las 12 horas Hasta las 13 Acompañándolos en el almuerzo Y después con un cafecito Y bueno Aquí estamos Y nos están escuchando Desde España Mirá que cosa linda Hay alguna argentina Trayendo esos Recuerdos Nostalgias De Buenos Aires Estamos saludando A los sobrinos de Carlos Que están allí en España Prendidos a basto Radio TV Que lindo Y que bueno Que es la magia De este De poder Virtual Y de la computadora Y de internet Y de poder llegar tan lejos Y poder llevarle Un poco de música Y un poco de recuerdos A gente argentina Que está allí trabajando Que ya está radicada Por razones de su vida Y poder brindarles La música Y traerles buenos recuerdos ¿Qué encontramos Ahí de Tita? Malena Por Tita Merelo Bueno Entonces para ellos Porque muchachos Yo no lo tengo No lo podemos encontrar Pero tenemos malena Para ustedes que están en España Escuchen a A la morocha Malena Tita Merelo 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 ¿Qué pasa? 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 todo se perdió, la tarde de mi ausencia, ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más, tal vez me esperarás, tu adiós más allá. Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más, tal vez me esperarás, tu adiós más allá. Gracias. 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 Gracias.